El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. 11 de Enero, Salmo 43. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Ahora nos rechazas y avergüenzas. Ya nos sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces dar la espalda al enemigo y nos saquean aquellos que nos odian. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Nos has hecho el objeto de escarnio y la burla de pueblos fronterizos. Las naciones se mofan de nosotros y los pueblos nos ponen en ridículo. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Despierta ya. ¿Por qué sigues durmiendo? No nos rechaces más. Señor, despierta. ¿Por qué te nos escondes? ¿Por qué olvidas nuestras tribulaciones y miserias? Redímenos, Señor, por tu misericordia. 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 Gracias por ver el video.